el músico loco está con ustedes muchachones por cierto este chiflido yo con este chiflido malamente dijeron los de sinaloa malamente yo este me burlaba de los tránsitos de allá de mi pueblo porque traen ese pitido y llevas que pitan ellos traen un silbato real entonces yo sacaba a mis mamás de hacerle de imitarlos y voltearon a ver y pues cual silbato si yo aprendí a hacer esto en la colonia Lázaro Cárdenas allá donde yo me creé bueno muchachos el video se trata de que experiencias he tenido con mi acordeón como ya vieron en el título que tal me ha salido salen buenos salen malos vale la pena gastar tanto dinero por un acordeón como este y este video lo estoy haciendo porque ayer en una página de facebook que se llama acordeonistas alguien preguntó compas como ven que me quiero comprar este acordeón era igualito igualito este me lo compro o que opinan alguien tiene uno yo le contesté y le dije un poquito de mi experiencia en cuanto a este acordeón y pues dije hay más personas que me han preguntado que onda con tu acordeón si lo recomiendas no como te ha salido porque muchos músicos le tienen tentación a uno de estos y muchos otros no lo conocen también entonces les voy a explicar qué es lo que me ha pasado a mí cómo me he sentido ya tengo aproximadamente dos años o más no sé si tres ya compa yo soy muy malo para las fechas para mí no existe el tiempo yo estoy viviendo una vez al día y listo no 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 me acuerdo honestamente a veces ni que fechas de los cumpleaños de mis niños ni de mis familiares no no soy así disculpe entonces no sé si tengo ya los tres años o dos con este necesitaría investigar pero bueno ya tengo años con él les voy a decir qué es lo que me ha gustado mucho qué es lo que no me ha gustado nada y todas esas cosas en primer lugar les voy a decir las cosas que qué les diré las que me han gustado las que no las que me han gustado a mí me ha gustado mucho compa en primerita el vato que donde yo me lo compré también les voy a decir esto me lo compré en una tienda que se llama el álamo music center o algo así está en san antonio texas es la casa de donde venden music de cosas de instrumentos en san antonio texas y se llama el álamo music house o music center algo así creo que es la única que se llama así por allá el vato como estábamos en lo del lo del virus del amor y todo ese pedo hablé por teléfono con él y me dijo yo te puedo mandar el acordeo no puedes venir a calarlo aquí porque pues yo me gusta calarlo para sentir que si me va a gustar el vato me lo manda para mi casa aquí en houston texas que es su casa aunque la estoy rentando pero pueden venir un ratito si quieren y este me lo manda y dijo cálalo 15 días cálalo 3 semanas y si no te gusta me lo regresa y yo te regreso a la feria así me dijo el gringo a todo dar no me acuerdo como se llama las mentiría como se llama no me acuerdo el nombre si me lo mandó me llegó y me gustó mucho compas sin embargo como les digo también hay cosas que no me han gustado de él ya a lo largo del tiempo ahí les va lo primero que me gustó fue esto que yo adoro de los acordeones que suene esto que suene esto cuando le pegas al diapasón yo sé que muchos van a decir eso no está bien eso suena cochino eso este muchos ingenieros de audio no les gusta porque es suciedad según pero pues habemos muchos acordeonistas a mí me encanta que suene por ejemplo me gusta que suene porque así suena pues el acordeón estás tocando un acordeón no estás tocando un teclado donde nomás van a oírse las notas es un sonido natural del instrumento lo cual a mí me gusta mucho digo respeto para los que no les gusta y está bien cada quien tiene sus gustos tómenlo como nota esto es lo que a mí me ha gustado no quiere decir que porque a mí me gusta ya les tienen que gustar a todos o que lo que yo diga es la verdad nomás les voy a decir mi experiencia a ver si congeniamos me gusta eso compitas que tiene ese sonido que es clásico de los Hunner a mí me gusta mucho porque los Hunner alemanes viejitos de madera hacen eso puedes escuchar ese en la música de Alegres de Terán en la música de los Broncos de Reynosa cosas de músicas de esas este grupos de esos acordeonistas así suena ese de hecho en acordeonistas modernos grabaciones nuevas modernas cuando yo logro escuchar un en una grabación lo disfruto tanto siento logro sentir la técnica del acordeonista y me encanta compa me encanta más que escuchar el de las puras notas me gusta escuchar y siento como yo soy músico pues siento la la sensibilidad tengo percibo la sensibilidad del acordeonista cuando le pico ahí y eso y le salió bien bonito eso me gustó muchachos el sonido este que tal vez a ustedes no les pueda gustar a mí me encanta me gustó también que todas las notas incluso las incluso incluso las las graves o las gordotas estas suenan con claridad y si tocas algo rápido y fuerte en algunos otros acordeon no van sin marcas para que no se enoje la raza acordeones nuevos que están vendiendo o de otras marcas ya de muchos años los nuevos acordeones este las notas graves no suenan compa se ahogan se oye como como que quieren pero no suena si le picas y todo pero cuando le jala recio se ahoga hace como y no suena no sale la nota y esta madre si salió todo suena y eso fue algo que también me gustó mucho otra cosa la afinación está de maravilla no sé a cuántos hertz están afinados la neta digo esto para quienes están más adentrados en el tema de las voces no sé qué tipo de voces son solo sé que son voces hechas en Italia y que por eso le pusieron el italiano a este acordeón marca Hohner que originalmente pues es alemán verdad entonces como que tengo entendido que los de la marca Hohner que son alemanes dijeron pues hagamos un acordeón con voces hechas en Italia y por eso le bautizaron el italiano muchos clientes o gente cree que así me dicen a mí digo no no es así se llama el acordeón pues el modelo entonces compas la afinación está perfectísima me encanta mucho yo ya le he volado como tres voces en el acordeón a lo largo de este tiempo entiendo que tal vez ya no siga perfecta porque le doy un buen uso la neta casi todos los días lo toco pero me gusta la afinación que tiene es muy muy precisa y muy bonita también la vibración que tiene está entre entre chilloncito pero no tanto sin llegar al vallenato por ejemplo que vibran mucho más pero tampoco está pastosa a muchos los que tocan el acordeón por ejemplo tradicional o la música tradicional les gusta que esté un poquito más sordito que no esté tan brillante porque ya suena chillón para ellos para su gusto y a mí no me gusta tanto porque como yo me acostumbre a tocar con las bandas o con mariachos sin sonido sin micrófono entonces me gusta que suene en recio yo agarro el acordeón y le jalo con toda el agua siempre así me acostumbre entonces me gusta que también este suena fuerte y no suena pastoso no suena oscuro o a qué me refiero con pastosos muchos ya me van a entender y para los que no me entiendan no suena como explico la palabra pastoso en el sonido de un acordeón tan opaco o tan tenue verdad suena un poco más brillante pero como les digo no tanto está como en medio de las dos y eso me gustó mucho escuchan el vibrato hay otros que vibran un poquito más y otros que casi no vibran que nomás yo derecha la nota y este vibra para mi gusto lo mero necesario eso me gustó bastante me gusta mucho el diseño el color la verdad yo no me fijo mucho en eso y les voy a ser honesto mi esposa dijo ese está bien bonito mira como los carros que andan saliendo nuevos de repente por acá en Estados Unidos empezaron a ver muchas jeep de este color y entonces me dijo ese está bien mira que bonito esta edición yo la neta no me fijo mucho en como se vea un acordeón la neta me vale madre a mi lo que me importa es que yo lo pueda tocar a gusto y con eso saber que voy a lograr llevar a otro nivel mi forma de tocar y que voy a tocar a gusto y que voy a poder tocar todo lo que yo quiera no me importa traer un acordeón que esté felicitísimo pero que voy a poder tocar todo lo que yo quiera que si lo voy a poder hacer ese si me gusta no me importa si está feo o bonito o que color o que brillantes o no brillantes o que diseño la verdad no por eso también les voy a decir que una vez varias veces me he encontrado amigos en la mayoría son personas de unos 35 o 36 años para arriba o de 40 para arriba que no conocen estos nuevos acordeones que hay muchos obviamente la gente de 40 años para arriba ya saben las marcas que conocen que es la Gabanelli la Honor este y creo que hasta ahí verdad y pues también en gusto se rompe en géneros digo hay muchos señores que me lo han visto y me dicen y ese acordeoncito cuánto salió unos 400 creen que es muy chafita porque no trae brillantes pues verdad y muchos otros han dicho acordeones feos bonito este los que traen florecitas y armas arte más artesanía no sé si llamarlo artesanía eso si es más artesano verdad que tienen más flores este dibujos y mucho brillo mucho 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 brillo así les gustan a la mayoría de raza que no sé si generalizar pero yo creo que sí la mayoría de que tienen unos 40 años por arriba porque es el estilo de antes pues el estilo que les gustaba la raza a los músicos de antes que los acordeones tengan mucha piedra pues mucho brillo este a mí me gustó también eso porque pues no llama tanto la atención se ve raro diferente para mí se veía sencillo algo bonito y normal hasta ahí sé que muchos les repito dicen ah pues el acordeón está bien simple ah bonito acá que tenga brillos eso también está chido a mí también me gustan los brillos no me estoy burlando de eso este a mí me gustan los brillos prueba de ello es que aquí brillan bien perrón con los focos del escenario está chido pero también me gusta yo no me cierro a que nomás eso me va a gustar y eso es lo bueno no 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 cualquier cosa me puede me puede gustar puedo cambiar de opinión no importa y también les digo a ustedes como consejo su amigo el músico no se cierren a que nomás es una cosa es la buena y lo demás no sirve para nada ábranse abran su mente este su corazón su pensamiento a nuevas cosas este a nuevas músicas a nuevos estilos a nuevos instrumentos nuevas marcas es válido cambiar de opinión no está mal decir ah tuvo malo que dije compas este la neta la regué este y si tenía razón este compa o algo así no es malo cambiar de opinión no van a quedar como tontos no crean eso no se cierran a una sola cosa que más les puedo decir de las cosas que me gustan ya hablé sobre los botones ah los botones además que me gusta como suenen son muy suaves muy muy suaves y la altura que tienen también para los que quieren saber como a encontrar que acordeón comprar tiene mucho que ver la altura de los botones compa si alguna vez has tocado un acordeón que te gustó mucho como como lo tocaste fíjate hasta midele si puedes que tan altos tienen los botones y así busca tus acordeones porque no todos vienen igual perdón uno lo trae más salidos así más para acá más altos y otro lo tiene casi hasta la ras este fíjate como los tiene tiquitito está y se puede todavía más sumido pero pues ya que sería nada y así está mira está bien bajito por así decirlo verdad bien bajito los botones eso me gusta a mí si toco uno ya por mi forma de tocar ya mi sensibilidad que tengo para mi técnica si toco uno que tiene los botones más salidos muchas notas las cierro no le alcanzan a sumir porque yo ya sé hasta dónde presionar y con poquito tengo para presionar si hay un acordeón que agarre por ahí y tienen los botones más salidos hay muchas notas que no alcanzan a sonar porque no le alcancé a picar bien por la técnica que ya tengo que lo bueno sería poder tocar cualquier acordeón como sea el que es perico donde quieres verde eso es cierto pero pues a mí me pasa eso no está mal también bueno que más les iba a decir me gusta que está chiquitito se ve bien bueno a mí me gustan los acordeones pequeñititos no me gustan grandototes porque aparte yo no los puedo tocar muy bien grandotes me cansan yo estoy chaparrito no soy alto entonces un acordeón pequeño me funciona mucho más a mí y eso me encanta que está y ahora voy a dar una paradita fíjense y eso que yo estoy chiquillo y se me ve pues chiquito el acordeón no se ve tan grande está mira esto ahí los otros están como por Akira güey ¿verdad? los normales me gusta eso que es compacto súper súper compacto súper chiquitito me gustó pues obviamente les dije que el color que es diferente a lo que normalmente se ve este ahora les voy a decir si me recuerdo algo otra vez de lo que me gusta les voy a decir pero creo que hasta ahí mmm oh me gusta mucho los cambios este es de 5 cambios o 5 registros o no sé como le digan ustedes me encanta que suena bien gordo cuando le metes a los graves estas de acá suena con unos huevos compactos cuando grabo algo en el estudio se oye perrísimo y todos los ingenieros me han dicho se oye bien cabroncísimo ese acordeón eso me encanta suena con mucho power los graves un animal como para tocar la D esta estas también me gustan casi no la ocupo esta la tan gordota al menos para estar jugando ahí cuando por ejemplo me hago desmadre cuando estaba tocando con los compañeros del grupo y se va a acabar una canción porque no sé para qué más ocuparla la neta la gordota está arriba las demás si las ocupo y se escuchan muy gordas me gusta mucho tienen mucho poder les digo por la afinación eso me encanta que cosas no me gustan compas ahí les va son pocas pero no me gustan nada nadita y me molesta bastante pero no por eso las voy a tirar la acordeón está bien caro no me gusta que esta parte pesa esto de aquí está bien pesado ha de ser por la pintura o la pintura con la madera porque es de madera esto es de palo este y pues entiendo que también pues eso es de porque es de buena calidad simplemente a mí no no me agrada porque no puedo maniobrarlo tanto con la mano izquierda como yo quisiera como por ejemplo el otro el gabanelito que tengo el viejito ese sí es más es más cómodo para mí porque esta parte la tiene aquel la tiene bien bojita bien liviana pues y este está bien pesado compa eso hace eso hace que cuando me lo pongo a veces hasta siento que estoy tocando un acordeón grandote es por este pedo que está pesado no me gusta si alguna vez los dueños ven este video háganlo un poquito más liviano compas de otro palo o no sé de otro material o no sé algo búsquenle para que esté liviano y nos va a ayudar mucho a los acordeonistas yo me encantaría diseñar un acordeón yo este tener mi marca ya muchos lo están haciendo a ver si se me hace y está muy pesado no me gusta y no me ayuda me imposibilita muchas cosas ya estando tocando compas esta madre entonces tú sabes que cuando a veces no estás seguro de hacer algo mejor no lo haces porque tienes miedo a regarla aunque para mí siempre me estoy equivocando y no me importa pero sí es molesto es cansado está grandote esta madre se siente que traes un acordeón porque está bien pesado para a comparación de otros que yo he agarrado que creo que esto se podría mejorar que esté un poco más liviano esta parte compas que otra cosa no me gusta que el fuelle el abanico los los tirantes estos como los pastelones cada doblez pues cada de esta chingadera son muy son muy pocas está cortito el gusano está muy cortito y también eso imposibilita compas imposibilita muchas cosas a la hora de tocar entiendo que tal vez sea porque pues es un acordeón muy fino y no es para que lo que está haciendo feísimo y lo esperes a lo mejor es para que le pongas su buen micrófono pues es tocando tranquilito y no necesitas estirar tanto aire con poquito aire se puede que así es como como yo me he visto este en la necesidad de tocar ya sin jalarle tan tanto si fuerte pero con poquito recurso de aire y luego meterlo porque sé que no tengo tanto aire no tengo tanto espacio tanto margen pues para para el fuelle eso también a mí me ha aguitado porque hay a veces que uno está soleando no sé una cumbiesita algo y se te va se te va se te va y este entonces pues tienes que utilizar el recurso de tocar para adentro para cerrarlo obviamente pero yo tenía más adornos que tirar abriéndolo y ya no los pude tirar porque se me acabó yo tenía otro antes que vendí un pintito que los de la banda me decían que era de peltre era pinto pinto pero hacía una olla de peltre ese güey era gabanelli y tenía el fuelle bien largote estaba chiquito pero el fuellote largote si han visto ustedes los acordeones del cachorro Juan Villarreal también tienen este bien largo ese vato ese señor pues los manda a hacer así a su gusto que esta madre dice va a ser para mí ponle otras diez tiras haz de cuenta otras diez porque él le jala harto porque tira mucho adorno mucho adorno mucho adorno y también para adentro necesitan mucho 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 aire entonces son dos cosas que creo que podrían mejorar haz de cuenta que de aquí para acá no me gusta y de aquí para acá si me gusta el acordeón en total creo que es lo único aunque también no me gusta que es un poquito pesado es más pesado lógicamente es por el material esta madre está bien reforzada compas se siente se ve que es la madera buena este además pues es de cinco cambios tiene más más cosas adentro más música no más más este burros entonces por eso está pesado también es algo inevitable creo que esas son las tres cosas que no me gustan pero por las cuales la verdad no lo cambiaría no lo cambiaría yo lo recomiendo porque yo por ejemplo me acostumbré a tocarlo y soy muy feliz tocándolo es el que más toco es el que siempre casi me estoy llevando las tocadas además por la afinación que es de mí y como yo canto este y como tocamos por horas son muchas horas las que tocamos a veces entonces en tonos más bajitos me conviene más por eso y también me llevo el defa y le voy cambiando verdad lo recomiendo muchachos se los recomiendo si tú tienes intención y también tienes la posibilidad económica que gracias a dios este yo tuve para comprármelo cuando todavía no estaban tan caros porque ahorita ya valen más caros pueden investigar no estoy seguro cuánto cuesten pero cuando yo lo compré me salió como en cinco quinientos o seis quinientos no me acuerdo bien lo que sí me acuerdo es que me lo financiaron y la mitad y la otra mitad la pagué como en un año y eso pues me me ayudó este a agarrarlo más rápido y con más confianza pues como en un año pues se pagó solo el güey porque yo lo traía agarrando para pagarlo y lo adquirí de esa forma este no sé si en todas las tiendas de música tengan esa posibilidad digo yo vivo en Estados Unidos y hay ese sistema económico que te que te sirve para adquirir muchas cosas así este es como la mayoría de gente adquiere sus cosas bueno ese es otro tema verdad si tú quieres comprarlo tienes el el dinero si si te lo recomiendo compa no sé también si todos salgan como el mío tampoco sé no estoy seguro si todos los acordeones salgan así este a mí me salió muy bueno y como les digo no hay como que tú lo agarres locales lo toques y digas este quiero este me gusta no les importe compas como se ve como se ve acuérdense que son músicos no son modelos ustedes de revista este es un instrumento que tú necesitas para tocar y busca el que te el que te ayude a tocar bien el que tú sientas que estás tocando a gusto bonito y que hasta te invita y dices con este me haría muy bueno para tocar porque está bien suavecito X las características que tú le encuentres ese es tu acordeón no te preocupes ahorita muchos chavos andan pero que voces trae o volte con las redes sociales todos saben de todo dijera el de el baterista intocable ahora con con el internet todos saben de todo todos saben saben este medidas y y que frecuencias y saben este de donde los hacen y quien y todo andan más metidos en eso compa que en ponerse a ensayar aprendan a tocar bien ya después les aseguro que ya tocando chido les van a portar un pepino quien hizo las voces y que frecuencia y que marca y de en donde y que no déjense de eso compas mejor sigan investigando tutoriales este de armonía cosas que los van a hacer ser buenos para tocar y ya de ahí para adelante no le hace que acordeón traigan la gente los va a aplaudir sus compañeros los van a respetar y este y también les van a pedir el consejito eso hagan no se enfoquen tanto en que quien y cuando y como que marca claro que importa pero no tanto como cuando ya sabes tocar y tu agarras el acordeón y por instinto dices este es de los buenos este es de los buenos tu un acordeonista experimentado por ejemplo hablemos de mi papá este él cuando vivía agarraba cualquier acordeón y decía este no porque él arreglaba acordeón en mi jefe le llegaba otro de diferentes marcas aunque fueran marcas este chafitas decía oye este es bueno este te lo puedo hacer sonar bien o sea es la experiencia compa que uno va adquiriendo con años de tocar que cuando tienes ya eres un músico experimentado ya sabes que es bueno y que no no necesitas investigar este oye pero estos son las calcini con león o no son las con la glagrin todos los nombres ya se saben los morros se hacen cuenta que ellos los venden no compitas enfóquense porque he visto cuál es mejor cuáles voces son mejores las de estas o las de estas compa de todos modos vas a tocar y lo vas a tocar tú las voces no van a hacer que tú toques este que seas más bueno o más malo no uno más busca que todo se oiga que se oiga bonito y todo y que a ti te guste y que tú sientas por tu mano porque no todos tenemos la misma mano no todos tenemos la misma sensibilidad ni de acá ni de acá este es el tuyo les voy a dejar otro ejemplo antes de despedirme muchachos cuando yo estaba estudiando saxofón en la escuela de música mi maestro Juan Alzate que es uno de los mejores este de México y el mundo para el saxofón para el jazz me dijo yo estaba buscando porque es un rollo sacar el sonido la embocadura para el saxofón ¿verdad? y yo escuchaba que por aquí no que tienes que meter los dientes que no otros no, eso no es la correcta la correcta postura es esta entonces que si pitaban de lado no tampoco y que si inflan los cachetes o no ¿cuál es la correcta técnica? y yo le dije eso al maestro le dije oye pues ¿cuál es? porque ya he escuchado muchísimas recomendaciones pasas dice no le hagas caso a nadie dice para empezar tú no tienes la boca como yo o como el otro güey o como tú es tu boca cada quien tiene una aficionomía diferente dice donde tú encuentres el sonido que se oiga bonito esa es la embocadura y esa es la correcta no quieras hacer la embocadura que tiene otro güey porque tú no eres ese güey ¿si me entiendes? y es lo mismo acá compitas no quieras que porque fulanito te dijo que las voces fulanas o que el acordeón fulano está bien chido no quiere decir que a ti también te va a servir no tú agárralo y tú ve la neta a mí no me gusta o a mí también me gustó ese es mi acordeón y ese es el que yo necesito olvídense de cómo se vea ya si 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 ya lo tienes y ya te gustó cómo lo tocas si le puedes agregar cositas pues agrégaselas por ejemplo yo a este le compré estas correitas y ya se ve a mi gusto ¿verdad? entonces les les recomiendo el acordeón si compitas les voy a hacer otro video del del gabanelli que tengo que es como del año ochenta y algo por ahí ahí está ese acordeón le tengo mucho aprecio y después les voy a hablar de él muchas gracias échenle ganas aquí seguimos a la orden compre el músico naco